Carbon Fiber Music Quítate la ropa despacio Pero igual y que lleguemos despacio Si no es un lugar donde te sientas más como tal Y hacerte mía Quítate la ropa despacio Si no es un lugar donde te sientas más como tal Y hacerte mía Cáigame, cáigame como tú sabes Cuando te metes pa' bebiste en el tubo Dime percerita que Con mi música que la subo Me ríe que desagüero de cien Ella ha ganado la funda todos los piquenes No se enamora porque no necesito un hombre Porque ella ahora se mantiene Un brazo y se me hace en la ropa del blog Ella dice que soy su rapero Me llama a tu amiga para hacer un tricón Dile que se traiga ropa Ya vengo la de un juro En todas las posiciones que tú quieras No te sientas más como tal Y hacerte mía Y hacerte mía Quítate la ropa despacio No te sientas más como tal Y hacerte mía Y hacerte mía Te voy a comer ese narco Pa' que por esta habitación En verdad que voy a dejar la cama hasta rosa Te agarro por esa te tuta Ese bollo que se te nota En verdad que voy a dejar la cama No te sientas más como tal Tienes que va a dejar la ropa del blog Ella dice que soy su rapero Me va a llamar a mi misma para hacer un tricón Y diles que se traiga ropa En todas las posiciones que tú quieras Yo te sugieras, pero no me rompe el yo En todas las posiciones que tú quieras Yo te sugieras, pero no me rompe el yo Y lo que te haga sentir Me corre toda tu piel Quítate la ropa despacio No te vayas, pero no me rompe el yo En un lugar donde te sientas más cómoda Y hacerte mí Quítate la ropa despacio No te vayas, pero no me rompe el yo En un lugar donde te sientas más cómoda Y hacerte mí Carbon Fiber Music Money Cash Music Porque no te vayas, pero no me rompe el yo Si te vayas, pero no me rompe el yo Gracias por ver el video.